¡Muy bien, polinesios! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Hardgold Random! ¡Los convivas! Hoy es el capítulo número... a ver... ¿6? ¿6? ¿Sí? ¿Sí? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me molesten por eso! Eh... estamos exactamente igual como terminamos el camino anterior. ¿Ves? Misato está dañada, Mei está dañada... y el resto no pasa nada. Pero vamos a ir acá a esta ruta que hay captura. Primero vamos a recoger esas plantitas, a ver... Vamos a recoger esos bonguris. Creo que el tipo que está ahí no pelea, porque cuando caminan así despacito, por lo general son NPCs que hablan. Así que vamos a ver lo que habla. ¿Qué habla? A ver... ¿Qué me cuenta? ¡Uf, uf! Por fin he atravesado esa cueva. Era más grande de lo que esperaba. Estaba tan cansada de explorarla que he salido a fondo. Vale. ¡Encontro! ¡Cada! ¡Buenas cosas! ¡Cada! ¡Suscríbete! ¡Si te ha gustado! ¡Cada! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¡Mati! Se envió a la caja. Mira hacia otro lado. ¡Ah! Se voltea justo a mirar. Se iba caminando. Ni siquiera corrí. Grumpy. Grumpy. Choyas. Enfado. No, 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 no. No, 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 no. Enfado. No, 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 no. Oh. ¿Por qué me hacen esto? Eh... Vamos. Lo aguanta como un campeón, y ahora a nosotros le vamos a tener enfado, y el enfado a nosotros lo va a matar. Vamos. Vaya nociva a meterle al enfado. Tú eres el asesino de dragones. Bien, otro Pokémon, un Miltank Vamos a seguir luchando Porque le vamos a meter ahora El enfado Que debería quitarle mucho, no le he visto nada Los Miltank tanquean mucho Pero vamos con nuestro mod Que es el asesino de leyendas Vamos a tener una machada Que va a reventarla Va a reventarla Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Toma, toma, revienta, revienta, revienta ¡Sí! Excelente Pokémon Que eres MADKIP ¿Qué ataque quería aprender? A ver Beso amoroso Con una cara que asusta Da un beso al enemigo y lo adormece Vale, vamos a cambiar encanto Por beso amoroso Que graciosos los ataques que tiene Spinner, ¿a qué? No, no quiero darte mi número de teléfono No se lo doy a desconocidos Eso me dijo mi mamá No, le des tu número a desconocidos Pero tú quién eres Es que no sabes quiénes somos Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket ¿Qué? Que si no nos vengas con cuentos disueltos nosotros Bueno, vale El Team Rocket se disolvió Pero hemos resurgido Para hacer realidad De los planes supremos Del Gran Giovanni Pero tú no pintas nada En nuestros planes Así que Desaparece ¿Eh? Y se va al viejo ¿Qué me dices tú? No, no es nada Es que entrar aquí Es muy peligroso Por eso estoy de guardia A que soy un buen samaritano Vale, hemos llegado Al pueblito Vamos a curar Lo siento Mei Pero vas a tener que salir del equipo Porque no voy a entrenar A un tercer Pokémon de agua No en estas condiciones Vamos a ordenar el equipo inmediatamente A ver Vamos a moverlo Vamos a cambiarlo por ahí Quagsire Vamos a campor el Quagsire Vamos a traer a Dusknoir Mira, tienen llega impacto Disparo de mora Llueve hojas Y paranormal Porque si nos sacan un Pokémon Que tenga ataques físicos Dusknoir es inmune Así que Está que flipas El próximo a salir en el equipo Va a ser Sil Preferí sacar al Quagsire Obviamente porque está más leveleado Está más leveleado este Y además que Los ataques de Sil Son mejores O sea Drago aliento Drago aliento en realidad Lo único que tiene Que es bueno Pero es mejor Y va a quedarse De este equipo Por ahora Vale Vamos a ir a la caja Vamos a hablar con la gente De la ciudad A ver que nos da Tus Pokémon Han aprendido por casualidad Alguna máquina oculta Aunque tus Pokémon Se debiliten Y no puedan luchar Si que pueden usar La CMO Fuera de combate ¿Sabes lo que son Los Bungurí? Pues No me interesa Señora Perdón No me interesa A ver aquí Abuelo que me cuenta Los Slowpocan Desapareció Dicen que venden Sus colores En algún lugar Si había un tipo Cortito que me quería vender A ver acá Tú que me cuentas El número de medallas Que tienes Es una prueba De tu fuerza Y cuantas unas tengas Más artículos Diferentes encontrarás En las tiendas ¿Qué dice tu niño? Mejor una Super Bowl Para capturar Pokémon Con una Pokémon Pero a veces Las de César Son las mejores Hola ¿Qué podría verte Comprar Mayable Zanabol Que acaso Ningún lugar De aquí Vende Pokémon Normales Comprar Pokémon Normales Llevo Cero Vamos a comprar Unas 11 Unas 10 Y así me regalan La Me regalan La No Vamos a comprar 11 Siempre compro Y así me regalan La La Honor Ball Que es la Número 12 Aquí tienes Gracias Bueno Pokémon En el bolsillo También consigues Una Honor Ball Extra Vale No 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 Pociones No No Podemos Comprar Pociones Vale Nos vamos De aquí Vamos a hablar Con esta Niña Que dice Fuiste a ver A Sosar Para que te fabricara Algunas Pokémon Muchas personas Lo hacen Aquí vive César Y como Y Como vale mucho Estoy convencido De que será capaz De encontrar Una solución Ataja por Puebla Saleya Llegarás A enseñar Espero que los arbolitos Te empiendan pasar Los Pokémon De carbón No pueden cortar Los árboles En tronco afino Vale Aquí está Gimnasio Sale aquí Maus ¿Sabes algo sobre las colas Slowpoke? Dicen que son muy sabrosas Te interesa saberlo La verdad que no amigo No quiero comer colitas De Pokémon Farfetch'd ¿A dónde Han ido Los Slowpoke? Están jugando Afuera Niño Tú Tú vives en un lugar Muy feliz Vives ahí Todos los Slowpoke Puebla han desaparecido Quizás Debe guardar Si nada Están pagados Vale Vale Ya recuerdo Lo que ocurre Aquí en la historia Aquí en la historia Ocurre de que el viejo Este es el viejo ¿Cierto? No, no, no El viejo de la casa Acá Vamos a hablarle No, vale Mejor no le spoileo Vamos Veamos lo que pasa Mejor Los Slowpoke Ya no están Se los ha llevado La gente mala Vale Y este viejo Se cabre ahora ¿Quién eres? Wendy Dices ¿Vienes a que de Fabrique Pokeballs? Lo siento Pero deberás esperar ¿Conoces al Team Rocket? Sí, ¿no? No importa Yo te contaré Quienes son Se trata de una malvada banda Que usa Pokémon Para el trabajo sucio Se supone que se disolvieron Hace tres años Pero están en el puso Cortando colas Slowpoke Para venderlas Así que voy a ir allí A darles una lección Resistir Slowpoke César Os ayudará Soy el mejor actor De doblaje La vida Por favor Si le gusta mi doblaje Denle like Y si no le gusta mi doblaje Denle like Por favor Denme likes Necesito para vivir Vale Así que Vamos a ir Ahora Acá 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 Verdad El tipo se cabrea Fue la cosa De los Pokémon O sea La guarida Espera Aquí Aquí Quiero algo primero Aquí en el pueblito Hay alguna Charco de posa No hay nada De agua Como para meter la caña Como para darle Cañita Aquí hay otro Lugar de captura Igual Vamos Poso Slowpoke Hola Wendy El guardia de arriba Huyó En cuanto le grité Pero entonces Me caí en el pozo Al caer Me golpeé la espalda Y ahora No puedo moverme Si estuviera bien Mis Pokémon Los habría Machacado Vaya Y no puedo hacer nada Buen día Buen día Muéstrales De que es capaz Un entrenador Pokémon Vale Aquí Hay otra Zona de captura Así que Bueno No se disparó Captura No salió No salió Combate A combatir Un Cuilapa Con tormenta De arena No tenemos Nada Que desear Fictivo Vamos Vamos a ir Con Malki Lo resiste bien Lo resiste bien Eh A ver Machada Ajá Ajá Tajo Hombrío Joya de luz Aguanta 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 No se No se Cuanto Quita Ah No quito Nada Bien 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 Con Tajo Hombrío Lo terminamos Bien Ya está Viva el 16 Y eso quiere decir Que va a evolucionar Ponsley Ponsley Ay no conozco ese Pokémon ¿Qué Pokémon será Ponsley? A ver ¿Qué puedo tirar? Algo balanceado A ver No conozco que tipo Ponsley Ya damos con Drake Por si acaso Vamos a ir con Drake Porque Un tipo dragón Solamente le pegan fuerte Los dragón y hielo Y difícil de que alguien Tenga dragón y hielo Así que vamos con Bonsley O sea vamos con Drake Ah Bonsley Vale 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 Bonsley El sudobudo Pequeñito Tampoco le he quitado nada Es que de verdad Los ataques de Drake Son malísimos Son malísimos Vamos con Misato Vamos a meterle En Drago Aliento Bien paralizada Por la sombra Wow Drago Aliento otra vez Y el último Drago Aliento Y lo matamos Se acabó señores Se acabó Y aquí está Lo que quería Empeza el baile De la evolución Y aquí está Enhorabuena Me he convertido En un Marston Ahora somos inmunes A la electricidad Y hemos aprendido Onda Trueno Wow Que buena Por fin Un ataque eléctrico Olvidar el movimiento Ah no no Onda Trueno Es solamente el que paraliza No es el que pega Ah no 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 Entonces no la vamos a aprender Siempre confundimos Onda Trueno Con Onda Vol No aprender Onda Trueno No no pasa nada A ver ¿Quedó alguien herido Nuestro equipo? No Solamente Mod Keep Que está algo Lastimado Vamos a recoger Eso Vale Le peleamos aquí Por los LOLs Vamos a ver con God Liliana God Liliana Un Politoad Vale Un Politoad Vamos a meterle Paralizador Que es lo único que puede hacer Drake Paralizado Un Politoad Usa tumba rocas Aguanta 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 A ver Se tumba roca revienta a nuestra polla nociva También revienta Pelado Con Misato Vamos que ahora Oye, pero si está paralizado, por favor, deja de atacar. Vamos acá. ¡Bien! Y... Toma, machada. ¡Un golpe crítico! ¡Qué alivio, qué alivio! Spinda. No puede subir más de nivel. O sea, puede subir hasta un nivel más. La verdad es que al tope de nivel 17. Vamos con polla no sea enfado. ¡Vamos, vamos, vamos! Mátalo de un golpe, ¡mátalo de un golpe! 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 ¡No lo mató! Imagen, vale, ya no nos pega mucho No nos pega mucho, no nos pega mucho Y ahora pues ya nos siga enfado Y se acabó Se acabó Se acabó Papara, 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 papara Vamos a ir corriendo a curar Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta oh no me lo creo chicos esta una suerte impresionante vale no puede ser paralizado que le quita poco pero es nivel 5 aguanta 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 vamos a entrar con polla nociva en pokeball aunque hay 4 vamos con la zanagol vale 1 2 casi lo aguanta bien no lo puedo dejar ir no lo puedo dejar ir bien dormido ahora vamos esta dormido atrapate 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 te quiero en mi equipo cuidado te quiero en mi equipo va desperto de nuevo es amoroso bolsa vamos 1 oh no se quiere atrapar desperto de nuevo es amoroso no 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 uff que hago no no pelado usa no usen nada no usen nada no usen nada pokeball vamos 1 ah escapa lo quiero en mi equipo vale lo quiero una honor ball nada no se mueve una venta lo aguanta como un campeón atrapate por favor cuilaba 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 5 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 20 11 12 12 15 14 15 15 15 15 tiene buenos ataques al parecer eh ahhh muévete por ahi wendy no seas subnormal tal vez que yo seas subnormal pero wendy tu supone que tu eres la lista tu eres la inteligente de la familia yo soy el subnormal vale vamos a quedar hasta aqui este capitulo va a quedar hasta aqui fue un buen capitulo en el proximo capitulo vamos a terminar de pelear con el equipo rocket y vamos a ir por el gimnasio ok asi que no si el capitulo te ha gustado por favor dame un buen like comparte suscribirte comenta pida nombre recuerden que miren estoy atrapando harto pokemon y estoy poniendo el nombre de ustedes asi que nada nos vemos asi como siempre hasta la proxima